¡Suscríbete al canal! 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 Esta es Sardo, gran final mundial juvenil, Valentina Diuf, es punto para Brasil, que igualó, 5 Brasil, 5 Italia. A ver César, hagamos un poco la cuenta de las elecciones que ya están ubicadas para la premiación. Está China, la selección que está de blanco, es Bélgica, Polonia, después está, por aquí se ha quedado la gente de República Dominicana, hemos visto algunos jugadoras, y está Estados Unidos también, ha venido, ¿no? Este punto es brasileño, 6 Brasil, 5 Italia. Perú también está ubicado en parte preferencial de la cancha. 6 Brasil, 5 Italia, gran final. De aquí sale el campeón, Samara, sacó, fuera, punto, 6 para Italia, Parejo, tercer set. Si viene bien la recepción de saque, Brasil puede hacer maravillas, pero si no, no funciona. Ya comenzó a ser frío, ¿no? Comenzó a ser frío, digo. Sí, ya bajó la temperatura aquí. Floriana Bertone, levanta Priscila, ¡Gabriela! ¡Ah, qué fuerte ese mate, ah! Mató hasta con violencia, diría. ¡Qué bueno es, Gabriela! En realidad es bien efectiva. ¡Cómo le da! ¿Y qué cuánto mide? ¿1,75? ¿Me dirá? 1,75 mide. 1,75, Gabriela, sí. Es cierto. Aquí está el saque, saque, punto Brasil. 8, Brasil, 6 Italia, tercer set. Gran final mundial juvenil de voleibol, Perú 2011. Ahí está cómo se dieron los puntos, entró en racha Brasil. En el punto 3 hasta el 6. Y ahí... Italia lo empató y Brasil superó. 8, Brasil, 6 Italia. Jesús y otro detalle de Gabriela, ¿no? Tiene 17 años recién, ¿no? Perfecto, César es la jugadora de Brasil que mejor ataca, ¿no? Priscila, ella es Gabriela. Contendentes. Baggi. Bocetti la pone. Samara. Ahora Naveatriz se queda. Pero ahí estaba Gabriela. Naveatriz le pone en la mano otra vez. Samara. Acomoda Samara. Stephanie. Ataque Stephanie. Sardo ahora. Camera. Ubica a Bocetti. Mata a Bocetti. Ella es Priscila. Samara. Gabriela. Llegó Gabriela. La bloquearon al fin las italianas. Celebran punto 7 para Italia. La bloquearon y le cayó en la cara a la pelota. Pero ni se movió Gabriela. Ah, y ahora tú sabes cómo va a matar a la próxima que le levanten, ¿no? Claro. Va con vuelto. Ah, tiene cara... Mira, tiene cara de... A la próxima te quiero ver. Es buena Gabriela. Ya sacó. Camera. Aquí está Gabriela. Priscila. Levantó Priscila. Stephanie. Contra el bloqueo italiano. Punto 9 para Brasil. 9 Brasil. 7 Italia. Stephanie todavía no me convence, ¿eh? No, como que pega todo. Como que no ve un poco la otra cancha, ¿no? No decide a veces. Además, levanta los brazos para los costados y luego los sube. La bola ya bajó allí y no le puede golpear arriba, ¿no? Sacó a Stephanie Baggi. Camera. Valentina Diuf. Punto italiano. 8 Italia. 9 Brasil. Dime, capitán. 9 Brasil. 8 Italia. Gran final. Inmediatamente después de esta gran final. Inmediatamente después de este Brasil-Italia. Punto final en frecuencia latina. ¿Qué dice la fiscalía sobre el entierro hallado por Ciro Castillo Rojo en el Colca? No se lo pierda. Priscila. Levanta Priscila. El mate de Ana Beatriz. Bloqueo italiano. Empata a 9 Italia. 9 Italia. 9 Brasil. Tercer set. Gran final. Mundial juvenil de voleibol. Perú 2011 en frecuencia latina. Ahí están las italianas que vinieron de atrás. Saca Bocetti. Samara. Priscila. Levanta Priscila. Ana Beatriz. La coloca. Punto brasileño. Valentina. Brasil 10 Italia. 9. Tercer set. 25-21. El primero para Brasil. 25-13. El segundo para Italia. Al saque Gabriela en Brasil. Sacó Gabriela. Levanta Camera. Valentina Diuf. Gabriela salva. Vuelve Italia. Camera. Valentina Diuf. Punto. Italiano. Parejo tercer set. Para hablar sin medias tintas. Hay que ser incisivo y llamar a las cosas por su nombre. Sea parte de un programa polémico y diferente. Inmediatamente después de punto final. Hoy sin medias tintas en frecuencia latina. Julio Pizani. Taiz. Levanta Priscila. La mueve ahora con Ana Beatriz. Es punto. Punto brasileño. 11 Brasil. 10 Italia. Parejo tercer set. Y en Brasil volvió la 14 Marjorie Jesús. Gracias César. Saca Brasil. Sacó Ana Beatriz. Camera con Baggi. Mata Baggi. Bloqueo a medias. Priscila acomoda Marjorie. Punto. 12 para Brasil. Esa número 14 es muy buena. Por el centro también le pega muy bien. ¡Viva! ¿Cómo va? Ahí estaba Marjorie. Y la celebración. Priscila la levanta a Marjorie. La algarabía brasileña. 12 Brasil. 10 Italia. Tercer set. Vienen al saque. Ana Beatriz para Brasil. Sacó Ana Beatriz. Ahora Camera. Bertone. Para Ana Beatriz. Gabriela cerca. Samara. Bocetti. Levanta Camera. Baggi. Bloqueo. Brasil con Samara. Ana Beatriz. La pasa Gabriela. Valentina Diouf. Gabriela acomoda. Priscila levanta. Viene Stephanie. Para bien Sardo. Bocetti. No cae la bola. Aquí está Valentina Diouf. La pone Ana Beatriz. Priscila. Eso. Ahora Samara. Para Italia. Bertone. Baggi. Stephanie. Priscila. Brasil. La ataque con Samara. La mandó fuera. Samara. 11 Italia. 12 Brasil. Lindo el seta. Está lleno de emociones. No solamente por el vibrante relato del tanque. Lucha. Sino que el partido se está disputando así. Pegadito. Puntito. Puntito. Está bonito. Con excepción de ese segundo. Después del bajón de Brasil. En el segundo. Sí. Está gozando Lucha. Está contenta. Está feliz. Si le viene la cara de felicidad a Lucha Fuente. Viendo volei. Sacó Valentina Diouf. Ella está ahí. La pasa Marjorie. Aquí Italia. Levanta Camera. Bertone. Mata Bertone. Punto brasileño. 13 Brasil. 11 Italia. Valle en este tercer set. Parejo tercer set. Llegamos en vivo. Desde el Coliseo. Eduardo Divos. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Llegamos al final de este Mundial Juvenil de Volley Ball Perú 2011. Pelean por el título Brasil e Italia. Valle al ataque para Italia. Mató Valle. Ella es Priscila. Acomoda Priscila. Samara contra el bloqueo. Punto. 14 para Brasil. ¡Valle! ¿Quién va? ¿Quién va? Alberti creo, ¿no? Sí, Alberti. Sí, Alberti es la número 2. Sara Alberti. En Italia. 14 Brasil. 11 Italia. Después de la gran final. Punto final en Frecuencia Latina. Y después sin medias tintas. Y después los titulares. Todos los sábados a las 9 de la mañana. Y los domingos después de sin medias tintas. No te pierdas los titulares. Con Gustavo Barnechea y Coqui González. Esta noche toda la cobertura del campeonato mundial. De esta gran jornada final. Del campeonato mundial. Juvenil de Volley Ball femenino. Y por supuesto la vuelta del fútbol local. La vuelta del campeonato descentralizado. Después de la gran actuación de Perú en la Copa América. Levanta Marjorie. Mal Marjorie. Punto italiano. 13 Italia. 14 Brasil. Tercer set. Iban 14-10. Ahí está Italia peleando. Peleando lo suyo, Lucha. Sí, sí, sí. Va para sacar Baggi. Sacó Baggi. Taiz. Priscila. Levanta Priscila. Estefany mata. Muy largo. Fuera. Empató Italia. El tercer set. No. 14 iguales. Cámbiame la carita. Así no vas a ganar nada. No me gusta Estefany. Va a sacar Baggi. Le apuntó la placa del primer set. Lucha fuentes a Estefany. Samara. Sí. Samara te gusta. Punto para Brasil. Samara, sí. Irregular a veces Samara, ¿no? Pero es muy buen atacante. Sí, muy bueno. A Lucha le gustan Samara, Marjorie y Gabriela. Gabriela es impecable, ¿no? Sí, sí, sí. Al que no le gusta Gabriela, que se pareció. Va a sacar Gabriela y Bocetti. Aparte que te defiende mucho atrás Gabriela. Sacó Samara para Brasil. Ahora Baggi. Camera mata a Alberti, que entró bien. Gabriela le enseñó. Punto brasileño. Segundo tiempo técnico. Con ustedes. Warmi por un lado. Tina por otro. Las mascotas. Tremenda Tina. Ahí están las delegaciones. Listas para la premiación ahí detrás, ¿no? La parte de... Ahí están justamente. Las delegaciones que van a ser premiadas. Después de esta final. Ahora venía Alberti, Priscila, Gabriela. Bloqueo italiano. Punto Italia. 15 para Italia. 16 Brasil. Tercer set. No veo la Dominicana, ¿no? El que las tiene cerca dice que es Cervera, ¿no, César? Sí. A ver, están las norteamericanas, las peruanas, las belgas, las chinas, las belgas también. Priscila, Marjorie. Fuera punto 16 para Italia. Igualados en este tercer set. Mañana, regresan con las pilas recargadas para traerte lo mejor. Llénate de adrenalina y compite toda la semana por el soñado viaje de promoción. Mañana, 6.30 de la tarde, vuelve el último pasajero en frecuencia latina. Priscila. Marjorie. Punto italiano. 17 Italia. Ha tirado a dos fuera Marjorie. En los últimos puntos, 17 Italia. 16 Brasil. ¿Cómo la ves, Lucha? Mira, Italia está ahí siempre. Sí, como te decía antes, si Brasil no tiene variedad en el juego y se equivoca tanto en los mates, va a ser complicado. Gabriela también se equivocaba. También. Para Luis Omar, para el juego, Luis Omar. Bueno, de hecho que se equivocan porque no hay nadie que tenga más del 40% de efectividad, ¿no? Segundo tiempo solicitado por Brasil. Ardador. Brasil 16 Italia 18. Ahí están las delegaciones. Polacas. Las chinas. Vamos con las polacas, ¿no? Pedirriela. Las belgas. Esta rusa también por ahí. Detrás, las rusas. Serbia también está. Claro, ya vinieron todos, ¿no? Porque incluso han llegado los que han estado en el Callao. Y ahí están las nuestras. Las nuestras. Detrás de las coreanas. De las japonesas, perdón. Taiz. Ahora Italia que crece. Valentina Diouf. Punto. Italiano. 19 Italia. 16 Brasil. Cuidado con Italia. Van a premiar a todos en este campeonato. Por lo que veo, todas las delegaciones están ahí, ¿no? No hubo la oportunidad de tener a todas las selecciones juntas en la inauguración. Ahí está la bandera italiana por toda la tribuna. Sí. Una espontánea. Aficionada a Atsura. Ahora Priscila. Levanta Priscila. Gabriela coloca. Valentina Diouf. Levanta. Camera mata. Bocetti. Punto. Italiano. 20 Italia. 16 Brasil. Si se puede, grita Pisani. Gabriela está de perdonavidas. Tiene que pegar. Para poder quitar el balón. No puede colocar. No puede colocar. Qué grito el de Pisani. Grito de guerra. 20 Italia. 16 Brasil. Sacó Alberti. Priscila levanta. Estefani. Bloqueo italiano. Bien Pisani. Camera. Bocetti. Pega Bocetti. Samara. Levantan. Ahora para Gabriela. Pone Gabriela. ¿Dónde la puso Gabriela? Punto brasileño. Pero te digo que Italia está jugando muy bien. Está sacando todo. El duelo entre Gabriela y Bocetti como mejor jugadora del campeonato es tan grande que no solamente encabezcan la lista como atacantes más efectivas. Como mejores receptoras está Lucía Nikmonova de Eslovaquia. Número 15, Lídera Eslovaca. Hermosísima. Brenda Castillo. La tercera es la Bocetti y la cuarta Gabriela. Ahora viene para Pisani. Y la sexta, María Costa en la resolución. Ahora Diuf pegó. Salva Gabriela. Levanta Camera. Ubica a Bocetti. Pega Bocetti. Punto 21 para Italia. Mañana. Atención. Imágenes exclusivas de una parejita de famosos que se besaba apasionadamente después de haber negado su romance por mucho tiempo. Mañana. Minutos antes de la una. Amor, amor, amor en frecuencia latina. Muah, muah, muah. Ya sacó. ¡Camera! Punto 22. Yo la vi buena. 22 para Italia, no. Parecía que se iba afuera y cayó. A ver, quieren parar, no, porque la 7 Italia está zangrando la nariz. A ver si las cámaras nos permiten tener dentro, dentro. Central, ¿no? Adentro, adentro. Ahora Priscila. Levanta Priscila. Gabriela mata mal Gabriela. Llegó mal, complicada. 23 Italia, 17 Brasil. Tercer set. Cuidado con Italia. El problema es que Gabriela recibió y a ella misma la dio para el mate. No, me hicieron caso. Carol por Estefany en Brasil. Para sacar Camera, Leticia Camera. Bien difícil, ¿ah? Bien difícil que pueda voltear el set. Sacó Leticia Camera. Samara, Priscila, Ana Beatriz, punto brasileño. Y la gente se quedó, ¿ah? A la gente le gusta el voleí, flaco. Bueno, de repente termina el partido de Perú. La gente comienza a arrancar, no, pero la gente sabe valorar una final de un campeonato mundial. Mira y disfruta. 23 Italia, 18 Brasil. Tercer set. Salvo una señora por ahí que no sabía que había tacho para dejar la botella y la quiso poner en otro lado. Lamentable fue eso. Vino el saque. Levanta Camera. El mate de Bocetti, punto 24 para Italia. En este set, la alegría no es brasileña. Y si sigue jugando Italia, yo creo que en 3-1 va a terminar. Nos cambia la historia, Luchita. Sí, así es. Yo decía, ¿no? La Bocetti. Sacó Bocetti. Priscila levanta. Ahora Ana Beatriz, punto para Brasil. Porque voy a hacerle un favor a la Bocetti, no voy a hablar de ella. 19 Brasil. Hablo de ella, pero el saque. Vuelvo a hablar de ella. Mala recepción. 24 Italia, 19 Brasil para sacar Gabriela. Lista Gabriela. Sacó Baggi. Camera levanta. Pisani quería definirlo. Priscila. Ana Beatriz. La pone Ana Beatriz con Samara. Para bien Bocetti. Levanta Camera. Quiere definirlo. Bocetti bloqueo brasileño. Que aguanta Brasil. Aguanta Brasil. 20 Brasil. 24 Italia. Es difícil. Pero ahí está Brasil. Todavía aguanta. Todavía aguanta. Ahí se... El técnico de Italia, su asistente. Aguanta todavía el tiempo. Acuérdense. Que el primer set lo ganaba Italia también. Y Brasil se lo volteó, ¿no? Sí. Estamos 24-20. Arman para la Diuf. Punto. Italiano. Valentina Diuf. Tercer set. Italia 25. Brasil 20. Vamos a la pausa y volvemos en Frecuencia Latina. Gran final del Mundial Juvenil de Voleibol. Perú 2011. Regresamos. Somos el canal del voley. El canal del voley.